Murillo, ya me ha bajado todo el día hoy, me ha bajado como un culo ¿Por qué? ¿Por qué? Sube usted, yo no subo Pero usted hace trampa, vean como arregla Murillito Ahí puedo caer en esas ramas, pero yo creo que es suave el golpe Dele, 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 si fue puta Es que es onda Por eso es que sube, porque apenas agarran las llantillas En cambio el Kawasaki va reventando Vean el mejor cuadra que hay No, vean el mejor cuadra que hay papá, veanlo, veanlo Pero vean, vean lo que es el hombre El hombre es un piloto Es el cuadra Si me hubiera caído Yo no quise jugar al hombre Yo le iba a decir que lo que portara ni Diego piense No, o sea, yo ya tuve Tres tipos de cuadra Todos tienen imagen Todos tienen suzuki No, pero vean el suzuki, yo, el suzuki Yo, el, el El, el El, 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 suzuki Puto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!